Hola a todos, esta semana vamos a hablar de las últimas noticias más destacadas de Google. Hemos agregado las noticias más interesantes y relevantes sobre las novedades de Google y voy a presentaros algunas de ellas. A pesar de la popularidad de AMP, puede surgir la duda de cómo eliminarlos de los resultados de búsqueda. Google ha preparado una guía sobre cómo hacerlo. Ahora, al introducir Mobile-Friendly en la casilla de búsqueda de Google, podemos ver una respuesta rápida con la herramienta de verificación de sitios web por su usabilidad para usuarios de dispositivos móviles, mientras que al introducir AMP-PageTest se abre la página de la herramienta donde se verifica la validez de una página AMP. Un 50% de los usuarios encuestados dicen que lo revisarían y recomendarían una página con anuncios emergentes. En lugar de pop-ups, AdSense recomienda utilizar anuncios en pantalla completa del formato línea y que no se superponen el contenido. También, Google AdWords ha cambiado la política de tarifas para los anuncios en el formato anuncio Shopping Showcase. Ahora, el pago se cargará en caso de que el usuario haga clic en el anuncio y que esté abierto durante 10 segundos como mínimo. Si os interesa el tema, tenéis más información en el artículo aquí debajo. Gracias. Gracias.